¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula financiera en donde les voy a decir qué me hubiera gustado, que me hubieran enseñado, si volviera a tener 20 años. Tres lecciones financieras que yo me diría a mí mismo del pasado. Esténse atentos porque estas tres lecciones son bien importantes, que las aprendamos, no importa qué edad tengamos. Yo simplemente, a mí me hubiera gustado que me las hubieran dicho cuando tuviera 20 años y ahorita vas a ver por qué. Bienvenidos a otra cápsula financiera patrocinada por GBM Plus, la plataforma para invertir en bolsa. Quédate, pero antes de que empecemos, dale clic a suscribirte a mi canal y a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Empecemos! Ah, en la época de los 20 años. Una época bien interesante. Yo en lo personal estaba estudiando universidad, iba por ahí de la mitad de mi universidad y pues la verdad es que cuando estás chavo, cuando estás joven, más o menos por esa edad, pues hay muchas cosas que no tienes bien aterrizado, especialmente cuando se habla de dinero o de finanzas. Si yo bien para esa edad sí tenía algo de conocimiento y la verdad es que yo empecé a interesarme por el tema de las finanzas personales y el dinero en preparatoria algunos años antes. Sin embargo, hay tres fundamentos financieros que a mí me hubiera encantado haberlos tenido rock solid, sólidos como una roca en mis 20 años. Empezando mis 20, ¿ok? No me refiero a 22, 24, 25, no. En los meros 23 fundamentos financieros que me hubiera gustado haber tenido bien, bien claro, bien aterrizado. El número uno es en verdad haber aprendido a no perseguir el dinero, sino más bien a traerlo. Entender que no todas las decisiones en la vida las tenemos que hacer pensando solamente en el beneficio económico o financiero. Especialmente cuando estamos jóvenes, cuando todavía nos queda una larga trayectoria, todavía nos queda tiempo y tenemos tiempo para probar, fallar, volver a intentar. Y si muy al principio en tu carrera tú tomas decisiones solamente pensando en dónde me van a pagar más dinero, cuál es la decisión que hace financieramente más sentido, aunque a nosotros no estemos a gustos, no queramos tomar esa decisión, eso definitivamente no es algo que yo volviera a hacer. Entonces, creo que esa es la primer clave, el primer fundamento. Aprender a no perseguir el dinero, no tomar decisiones solo por dinero, sino más bien aprender a atraerlo. ¿Cómo? Explorar mis gustos, mis pasiones, todo lo que me llamaba la atención, intentarlo sin miedo a fallar, probar. Todo eso, al final de cuentas, lo vine ejecutando tiempo después, pero si lo hubiera hecho desde un inicio hubiera crecido mucho más y el crecimiento hubiera sido exponencial desde un inicio. Entonces, definitivamente es una recomendación que yo le doy a la gente, a los chavos, no tengan miedo a fallar, prueben, en verdad busquen hacer cosas diferentes. Hay muchas cosas que no tenemos claras cuando somos jóvenes. Entonces, ¿por qué encasillarse con una sola decisión si puedes seguir probando y mucho menos? ¿Cómo por qué encasillarte solamente por el beneficio económico? Al final de cuentas, el dinero va a ir y venir y después vas a poder hacer mucho más dinero. ¿Y por qué mermar o trabar tu carrera profesional que apenas va empezando por una decisión 100% de dinero? No te metas al trabajo, al empleo que solamente te ofrece más dinero. Métete al trabajo que va en línea, a tu trayectoria profesional, a lo que te quieres dedicar de grande, a lo que te hace sentir vivo, a lo que te hace sentir lleno. Esa sería la primera recomendación. Definitivamente no perseguir el dinero, atraerlo en una etapa temprana en nuestra vida. El consejo número 2 financiero que yo le diría a Maurice de 20 años es, Maurice, aprende a darle dirección a tu dinero. Verás, el dinero es como, ya este tema del direccionamiento, yo lo veo como esos canales, esos canalitos por donde se va el agua. Estos canales, la gente los crea, obviamente, para darle dirección y que el agua no se estanque y se vaya por donde quiera, sino que más bien se vaya encaminada a donde tiene que llegar a los depósitos de agua, etc. Lo mismo sucede con tus finanzas. Si tú no creas estos canalitos, y ahorita te voy a decir a qué me refiero con estos canalitos, el dinero prácticamente se va a ir por donde quiera y va a llegar fin de mes y te vas a preguntar, bueno, ¿y dónde quedó todo el dinero? Bueno, pues es que está todo regado. El darle dirección a tu dinero es en verdad saber priorizar a dónde es que quieres que se vaya tu dinero. Pero, ¿cuáles son esas cosas importantes para ti? Bueno, definitivamente para mí el ahorro era un punto importante, la inversión, ciertos gastos fijos también eran importantes. Y la forma en que yo iba direccionando el dinero que iba ganando era importante que fueran los lugares en donde me dan más valor a mí. Esto es un punto bien, bien importante que tengamos bien arraigado cuando empecemos a ganar dinero en nuestra vida. Porque luego van a pasar años y vas a preguntarte, ¿a dónde se ha ido todo mi dinero? El famoso ejercicio de tu ingreso mensual, multiplicarlo por los últimos cinco años y sacar ese monto y decir, bueno, esto es todo lo que he ganado en los últimos cinco años. ¿Cuánto tienes ahorita? ¿Con cuánto te has quedado? Y te pregunto, ¿a dónde se ha ido todo tu dinero? ¿Has tenido estos canalitos en donde tú dices a dónde es que quiero que se vaya mi dinero? ¿O simplemente estás a las expensas de lo que vaya sucediendo en el día a día y en dónde quieras gastar tu dinero? ¿De la primera tentación que se venga o del primer placer o lujo que se venga en tu vida? Entonces este es el consejo número dos, dale dirección. Tú dile a tu dinero a dónde irse desde que lo ganas, qué responsabilidades, gastos fijos tienes que pagar, qué ahorro, qué inversiones vas a hacer, qué monto vas a destinar para los fines de semana. Sí, porque también se vale divertirse, qué monto vas a destinar, pero que las finanzas trabajen para ti, no que al final ellas vengan a rendir, ellas vengan a decirnos por dónde se fueron. Haz que tu dinero te rinda cuentas a ti y no al revés. Este es el consejo número dos, darle dirección a tus finanzas. Morís de 20 años, por favor, dale dirección a tus finanzas, entre antes mejor, porque eso te va a permitir tener estabilidad, bienestar, tus diferentes canastas bien llenas y si logras solificar estos hábitos desde temprano, te acompañarán el resto de tu vida. Este es el consejo número dos. Y el consejo número tres, jolt, que es jolt, ya has escuchado la frase, you only live once, solamente vives una vez. Bueno, Morís, esta no es la frase correcta, la frase correcta es jolt, you only live twice. Tú vives dos veces, vives para el presente, para tu yo del presente, pero también vives para tu yo del futuro, esas son tus dos. Personalidad, esa es tu dualidad, tu yo del presente y tu yo del futuro. Es importante vivir el presente, pero es importante prever para el futuro. Entonces, estoy seguro que Morís de 20 años va a querer ir a fiestas, va a querer convivir con sus amigas y amigos, lo va a querer hacer y está bien. Y es importante porque este es un momento muy padre también en nuestra vida, en donde estamos en universidad, estamos conociendo gente, hay que dárnoslos. Es importante, es un momento único en nuestra vida, pero sin dejar de ver hacia el futuro, especialmente cuando vamos empezando. Si tú te solidificas este hábito, te va a acompañar por el resto de tu vida y va a ser buenísimo. Entonces, un ojo aquí en el presente y un ojo hacia el futuro. Y con esto me refiero inclusive a invertir para el futuro, empezar a generar un ahorro e inversiones para tus diferentes metas financieras que vas a tener a futuro. Oye, para tu primera casa, para tu primer auto, o inclusive por qué no empezar a pensar en la inversión hacia el retiro. Acuérdate que se hace una inversión por meta financiera que tengas. Entonces, Morís de 20 años, te quieres ir de fiesta, buenísimo, hazlo. Pero no dejes de pensar en las grandes metas que tienes más adelante e ir reservando una cantidad de dinero para irlas aportando a cada una de estas metas. Estos serían los tres consejos. Si yo me viera a mí mismo, Morís de 20 años, lo tengo aquí enfrente, eso le diría. Morís, no persigas el dinero. No tomes decisiones solo por dinero, especialmente cuando vas empezando tu vida profesional. Atraelo, busca tus pasiones, tus motivaciones, lo que te hace vibrar y vive por ello. El dinero va a ser una consecuencia de todo eso. Consejo número dos, Morís, dale dirección, wey. Dale dirección a tus finanzas, que no se vayan despilfarradas por todos lados. Dale dirección al ahorro, a la inversión, a tus responsabilidades y después a tus lujos. Y por último, consejo número tres, Morís. Entonces, disfruta el presente, pero planea hacia el futuro. Haz inversiones para tus metas más adelante. Entre más temprano aportes hacia ellas, acuérdate el efecto compuesto que pueden tener nuestras inversiones. En donde funciona el tiempo y la reinversión de nuestras ganancias. Si haces esto, entre más rápido en tu vida, con el tiempo vas a poder lograr la curva exponencial de ganancias. Y que no llegue después cuando tengas 40, 50 años y digas, ¡Ay! Morís de 20 años, ¿por qué no te pusiste las pilas? Era empezar a invertir desde temprano. Esos son los tres consejos. Esos son los tres consejos que yo le daría a Morís de 20 años. No sé cuántos años tengas tú. Quizás estás por ahí los 20. Quizás ya estás más grande. No te preocupes. Nunca es tarde para aprender estos conceptos. Y nunca es tarde para ponerlos, para empezar a aplicarlos. ¿Tienes alguna persona de 20 años que le vendrían bien estos consejos? Díselos. Compárteles este video. También, te dejo aquí, abajo, en los comentarios, te dejo la liga de la aplicación GBM Plus, que tiene una interfaz muy, muy sencilla, para que empieces a invertir en tus diferentes metas. En este consejo número tres, de empezar a aportar una lanita para tus diferentes metas en la vida y empezar a trabajar con el interés compuesto y lograr las ganancias exponenciales, GBM Plus te lo hace todo de una forma muy, muy sencilla. Y aquí te dejo la liga de descarga para que puedas tener esta aplicación y puedas empezar a invertir desde ya. Yo soy Moris Diak y esta fue otra cápsula financiera de tres consejos que yo le daría al Morisito de 20 años.